El encuentro fue en la comunidad de Cuatro Vientos. Integrantes del Comité Municipal de la UJC en Cumanayagua reconocieron la labor de quienes se destacan en el combate diario para evitar la circulación del coronavirus en la zona montañosa de Cienfuegos. Es evidente la necesidad de trabajo más fuerte, más intenso en nuestras filas juveniles y el colectivo y los colectivos pioneriles, puesto que en estos tiempos exige multiplicarse en cada tarea y cumplimiento de nuestro deber en el rol social. Devenido encuentro cultural con integrantes del Conjunto Artístico Integral de Montaña, en la cita participaron pioneros de la comunidad, los que acompañaron a los nobeles que le otorgaron el reconocimiento, galardón que entrega de manera excepcional el Buró Nacional de la UJC a centros destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. Son ellos trabajadores de educación, salud, cultura y deporte, una muestra de que la juventud cubana está comprometida en el combate diario que libra a la nación contra la epidemia. Guillermo Martínez López, Noticias U.